Queda pasmado, se queda el video en pausa y después me dice que inicie el video en vivo. O sea, está súper raro esto. Ya no voy a tocar nada de la tablet, en serio. Voy a esperar que se conecten de nuevo. Muchas gracias. Disculpen. Bueno, ya estamos aquí. Voy a quitar el segundo video porque la verdad es que está súper malo. El primero estuvo bonito porque hablamos un poquito más de cosas, pero el segundo está súper raro. A ver este. Este sí lo dejamos. Este que tengo cara de angustia lo vamos a eliminar. Y estamos ahorita en uno. En este. Bueno, Pau, si me estás viendo, hice dos videos anteriores. Me sacó. Ya borré uno. Ya dejé el primero que tuvimos una transmisión de 15 minutos. Y ahorita ya estamos en este y vamos a esperar que se conecten las personas. Ya no voy a tocar nada de la tablet, lo prometo. Es que, ay, no sé por qué esta tablet me hace estas cosas. De esta tablet soy yo, precisamente. No sé ni qué dirá. Pachurro, ¿verdad? Pero, bueno, ya estamos en vivo. Ahora sí, gracias. Fluyamos con esta situación. ¿Qué puedo decirles? Sí, exactamente, Jan. Desde anoche las redes están súper raras, pero bueno. Gracias, Lourdes Ramírez Barba. Abrazos. Te mando un fuerte abrazo hasta Zacatecas. Jan, ¿andas en la calle? O estás en tu casa. Este, bueno. ¿Quién más anda por aquí? Salúdenme. Y vamos a empezar a hablar de la reina de los ángeles otra vez. Aquí tengo mi veladora de la reina de los ángeles. La voy a prender para que iniciemos esto con luz. Yo la iba a prender en el ritualito que íbamos a hacer. Pero le voy a decir, Madre Santísima, María reina de los ángeles, ilumínanos. Y permítame hablar de ti, hablar de tu luz, de tu energía, vibrar en tu frecuencia de amor para estar conectada contigo en este día. Y poder hablar de ti, poder hablar de la energía femenina y poder hablar del sagrado femenino. Y poder establecer un contacto con el amor, con la paz, con la paciencia, la tranquilidad y la creación divina que tú tienes, Madrecita linda. Te pido que tu manto de luz nos cubra en este momento, en esta plática, en esta charla que vamos a tener. Y que yo hable y diga lo que tú necesitas, que quieran y que necesitan las personas a escuchar de ti. Así sea. Pues con esta bendición que hemos pedido a la reina de los ángeles, espero que podamos empezar y concluir exitosamente en un solo video todo lo que queremos hacer el día de hoy. Respiramos y exhalamos. Yo soy Maya Olvera, Mariana, mi nombre es Pila, consagrada a la Virgen María desde que nací. Yo soy terapeuta holística, canalizadora de ángeles y trabajo en Nueva Centro de los Ángeles desde hace 12 años. En agosto cumplimos 13 videos mediante trabajando y fundando este lugar para que conozcan ustedes a los ángeles y muchísimas otras cosas maravillosas acerca de la energía, el espíritu, la luz divina. Tenemos en este día un tema muy especial y muy amoroso para mí. El día de hoy vamos a hablar de la reina de los ángeles. La reina de los ángeles se me ha estado haciendo presente durante los últimos tres meses en donde he tenido la necesidad de hablar, hacer meditaciones, ejercer el poder de la parte femenina de mi energía, de mi centro. Y establecer un equilibrio entre la parte femenina y la parte masculina. Evidentemente estos meses que hemos estado en estos aspectos de manera diferente, viviendo cosas diferentes, muchas mujeres regresamos a nuestra casa, muchas mujeres dejamos de salir, muchas mujeres dejamos de estar haciendo lo que hacíamos cotidianamente. También los varones. Pero principalmente creo que las mujeres nos pusieron en un punto de váyanse con los niños, esténse en su casa y eso hizo reencontrarnos con esa parte femenina que teníamos dormida. La parte femenina se estaba durmiendo y desde hace muchos años se ha estado teniendo la consigna o la instrucción de que se despierte el sagrado femenino, de que el sagrado femenino sea honrado, sea respetado, sea despertado, sea equilibrado y que el sagrado femenino esté presente en todo lo que hacemos. ¿Qué es el sagrado femenino? Para nada, estamos hablando de la parte espiritual y energética que existe en todos los seres humanos y que existe en todo el planeta. Es decir, si yo coincido, concibo y entiendo que soy parte de un todo y que mi todo se divide en dos y que mi luz y mi sombra y que el día y la noche y que el femenino y el masculino están dentro de mí, en mi sagrado centro de luz. En este corazón, en este corazón, en esta vibración, en este ser que yo soy, existen esas dos vertientes, existen esas dos posibilidades y se abren esas dos energías hacia la parte masculina y la parte femenina. Así como está el arcángel Gabriel y como está el arcángel Miguel. La reina de los ángeles, en este contexto, digamoslo así, atiende, entiende y está sustentando que podamos tener una energía de creatividad, de creación, de transformación. Todos los seres humanos, no solo las mujeres, sino también los hombres, aunque las mujeres hemos llegado al punto de quedarnos un poquito más en el hogar y sustentar ese calor de hogar. ¿Qué está pasando en mi hogar? ¿Cómo se está viviendo en mi hogar? Ya estoy más tiempo aquí en mi hogar. Mi esposo, mis hijos, mis mascotas, mis plantas, mi casa. Teníamos y pasábamos mucho tiempo haciendo otras cosas que probablemente nos distraían. Y en este momento de la vida hemos retornado, hemos encontrado la forma de regresar a ese sustento que nuestras abuelas de alguna forma tenían. Me gustaría mucho que me escribieran aquí qué es para ustedes el sagrado femenino. Me voy a estornudar, perdón. Perdón, el frío me da estornudadera. Ustedes disculparán, pueden notar mi narichueca. Tengo ahí un asunto físico que me provoca estornudar cuando hace frío. Y estos últimos días se ha hecho mucho frío. Bueno, escríbanme por favor qué es para ustedes el sagrado femenino, qué sería para ti el sagrado femenino, o qué sería despertar en ti lo femenino. Ya sea que seas mujer o que seas varón, no importa, por favor. ¿Qué sería para ti fluir y estar en armonía con el sagrado femenino? ¿Existe para ti alguna esencia que sea femenina? Díganme si me escuchan, por favor. Díganme que no me congelé. Y de alguna manera también es importante que podamos estar en armonía con la creatividad. Les decía que ya tenía varios meses que la reina de los ángeles se había hecho presente en nuestros trabajos, en nuestras meditaciones. Y de verdad, desde el interior, desde mi corazón, siento que nos ha pedido que estemos con ella. Que estemos abriendo la oportunidad, el camino para que la luz de la reina de los ángeles, para que la luz de Shakti, de Shanti, de Taraverde, de Lakshmi, de Durga, de todas estas madres divinas, de todas estas entidades. Venus, Afrodita, la madre Asamiforita, Ecate, Digi, todas, todas, todas las entidades femeninas se manifiesten. María Magdalena, todas en este momento podamos entrar en armonía y estar fluyendo en este sagrado femenino. En esta influencia de la madre tierra, en esta bendita energía que todos llevamos dentro y esa semilla que nos han plantado desde hace muchísimos años. Entonces, el ejercer ese poder, el saber que tenemos ese poder todos los seres humanos aquí en la tierra y que la madre tierra está despertando y está tratando de equilibrar esa esencia dormida, nos hace sentir de una manera más fluida y conectada con la verdadera esencia de creación. Que el padre madre, pues también tiene esa esencia y que el padre madre también existe dentro de esa frecuencia de polaridad y que todos somos polaridad y que para ser uno necesitamos una dualidad y que para esa dualidad, para ese único universo existe también un todo. Entonces, me encantaría y me gustaría mucho que pusieran aquí, ¿cuál sería tu intención de fluir en el sagrado femenino? Y bueno, hablar de la reina de los ángeles. La reina de los ángeles para mí, efectivamente, como vínculo con los ángeles, la reina de los ángeles es para mí sanación, es amor, es voluntad, es paz, es seguridad, protección, es conexión con los ángeles, es conexión con el maestro Jesús, es conexión directa con Dios. Es como el vehículo para poder llegar a todo lo sagrado, a todo lo fuerte, a todo lo veloz, a todo lo energético. Si yo voy por lo femenino, entro al masculino y entonces creo. Si yo voy por lo femenino, entonces me circundo hacia la parte más creativa y hacia la parte más amorosa y voy hacia el padre de ese lado. Y entonces el padre me brinda toda esta energía. Entonces, entrar desde la madre María, entrar desde la parte femenina, entrar desde la parte más amorosa de la creación del padre, es entrar con el pie derecho para mí. Entonces, este vínculo que nosotros tenemos lejos del catolicismo, lejos de la religión, porque al final del día yo respeto todas las creencias, yo crecí católica y obviamente tengo mucha influencia en esta parte de la Virgen María, pero en mi camino he conocido mujeres maravillosas como todos lados, otras no tanto. Yo también seguramente he sido una bendición para muchos y una maldición para otros, pero al final del día creo que el hecho de entrar en contacto con las personas correctas en el momento correcto me ha ayudado a entender que la madre María se vincula y se proyecta de diferente manera con diferentes personas en el universo. Entonces, creo firmemente que esta situación de vincularnos y de creer y de estar en armonía con el sagrado femenino nos va a ayudar muchísimo a co-crear y a entrar directamente en esa creación de una manera muy amorosa, de una manera muy fértil, de una manera muy próspera y de una manera sutil y protectora, que creo que es lo que necesitamos. Ay, qué bonito hablar de este tema. Bueno, voy a leer un poquito. Muy bien. Sí, Ari Torsan, es perfecto. Ligia, muy interesante. Gracias. Gerardo, gracias. Dice que sí se escucha. Bueno, pues sí, entonces vamos a pasar a hacer un ritual. Me encantaría que pudieran tener a la mano una rosa. Yo les dije que una rosa blanca. Yo el fin de semana no pude conseguir rosas blancas. Trabajé con las rosas rosas y las rosas rojas, así que elegí una rosa rosa para este día. Es importante la rosa. Les voy a decir por qué. La rosa tiene el pentaflor. Ajá. La rosa tiene la geometría sagrada. La rosa representa muchísimas cosas. Sanación, es una de las flores que nos dejó el maestro Jesús para estar en armonía con su energía de amor. Es una de las flores que más trabaja con la energía de la Virgen María. Es una de las cosas que nos gusta mucho a los seres humanos. Vamos a tomar un pétalo y lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestra mano izquierda, cubrirlo con la mano derecha y decir voy aquí ahora, te pido que seas mi protección, mi luz, mi amparo. Y que permitas que mi esencia creativa y mi primer vehículo de conexión con una mujer en este plano se convierta en el portal para alimentarme del amor divino. y entonces vas a colocar tu pétalo, lo vas a hacer bolita y lo vas a colocar en tu ombligo. El ombligo es el primer lugar que nos mantuvo conectados a una mujer, a nuestra mamá y es el lugar por el cual nos alimentamos. Ahí vas a poner tu pétalo de rosa. Y vamos a colocar otro pétalo en nuestro tercer ojo. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a decir hoy aquí y ahora me conecto en esencia divina con la madre, con la reina de los ángeles y a ti, Dios, Padre, Madre, te bendigo, te pido que me cubras con un mato de luz y que expandas mi conciencia divina a través del amor. Yo soy tu nombre completo y deja que este pétalo se quede aquí pegadito en tu frente y quédate unos minutos así sintiendo cómo te expande y cómo te conectas con Dios, Padre, Madre, con el Dios, Padre, bendito, misericordioso y amoroso y con la Diosa, Madre, amorosa, sutil, protectora. Cierra tus ojos y medita en el silencio observa tu cuerpo y llénalo de luz. Y vamos a entrar en contacto contigo, con tu esencia deja ahí el pétalo, si se despega está bien si se queda pegado también, si se cae también déjalo que fluye quédate aquí ahora en conexión contigo y tu rosa, colócala con tus dos manos a la altura del corazón y ahora conecta con la Reina de los Ángeles visualiza a María la Reina de los Ángeles cómo la ubicas, cómo la reconoces con un manto de luz, con el Espíritu Santo con una imagen, cómo te conectas con ella respira profundo y exhala y permite que la Reina de los Ángeles que la Madre María se conecte contigo aquí ahora y vamos a visualizar y sentir que una luz enorme, maravillosa una luz grande y potente se conecta con nosotros desde la cabeza hasta los pies y con esta conexión de la cabeza a los pies ahora estás entrando en una energía amorosa en una energía vibrante en una energía muy sutil y pacífica ahora el pétalo lo vas a retirar de tu frente y lo vas a colocar en tu ojo derecho y le vas a pedir a la Reina de los Ángeles que sane que proyecte luz a tu ojo derecho y a toda la parte derecha de tu cuerpo armonía luz a sanación con amor y observa como todo tu lado derecho se llena de luz y pasa tu pétalo al lado izquierdo con la mano izquierda sosténlo ahí y pídele a la Madre María que te dé armonía luz amor y equilibrio en esta parte y observa como tu lado izquierdo se llena de luz cuando estés lista vas a colocar este pétalo en tu boca a la altura de tu nariz y le vas a pedir a los Ángeles y a la Madre María que te equilibre que te equilibre en general todo tu cuerpo y luego lo colocamos a un lado ya que hiciste esto ahora vas a tomar tu rosa la vas a observar la forma que tiene y siente y piensa que cada uno de los pétalos representa una bendición un don algo maravilloso que la Virgen te está dando observa observa la flor observa la flor observa la rosa y cada uno de los pétalos que están aquí representa una bendición algo que la Reina de los Ángeles te está otorgando tú recibelo y al observar tu rosa vamos a pedir sanación amor y luz por ti y por todos y cada uno de los seres sintientes de este planeta y vamos a hacer una oración con infinitas gracias hoy aquí María Reina de los Ángeles con humildad respeto y la creencia absoluta de que el sagrado femenino y el amor de Dios a través de ti se hace manifiesto en mi vida te pido que entres en mi energía en este círculo en este campo energético y subiendo tu rosa decimos permite bajar la energía hasta mi centro y llenarme con esta luz durante las próximas siete noches y si hay alguna petición en específico que tú quieras hacer hazla ahora yo voy a tomar un pétalo por todos los enfermos que me han pedido oración otro pétalo por mis papás y otro pétalo por mi casa y mis cosas aquí en la casa llevo cuatro pétalos tú puedes separar los pétalos que quieras para pedir externamente por alguien más y la rosa que queda vas a decir así sea así es hecho está recibo en esta rosa toda la bendición de la madre maría todo el amor del sagrado femenino y se abre en mí una conexión real perfecta y amorosa de mi ser que yo soy y de tu nombre completo y si me permiten acompañarme voy a prender una veladora por todos los enfermos por todas aquellas personas que están enfermas que están teniendo una situación complicada por todos los enfermos vamos a encender esta luz para que les dé fuerza para que la madre maría los cubra con su manto y para que salgan en perfecta armonía lo mejor para ellos para su alma y para su progreso espiritual y aquí se va a quedar prendida esta velita por todos los enfermos vuelves a tomar tu rosa y la vas a pasar por tu cuerpo con pequeños toquecitos para llenarte de la energía de la reina de los ángeles cierra tus ojos y observa como la luz te va haciendo sentir mucho mejor más tranquila pásala por todo tu cuerpo vínculate con su energía y en este ritualito pequeño de amor pues este sería el final yo te recomiendo que esta rosa la coloques los pétalos abajo de tu almohada y que duermas con ellos durante toda la semana y el día que los retires puedes ponerlos en la madre tierra estos pétalos que ya arrancaste los vas a colocar en la madre tierra ofreciéndolos y diciendo y pidiendo que toda la energía divina del padre se manifieste aquí y ahora para estar en armonía contigo misma muchísimas gracias que la reina de los ángeles te acompañe te cuide vamos a dar por terminado este ritualito pequeño de amor y decimos gracias reina de los ángeles guías seres de luz maestros ascendidos y todas las esencias femeninas por estar aquí y ahora me despido llamando a los ángeles de la guarda de todos los seres que hoy están viendo y van a ver este video recuerda que la presencia del amor y de la madre maría está contigo en todo momento que la fe está contigo muchísimas gracias por acompañarnos si tienen alguna duda tienen alguna pregunta por favor escríbanos aquí vamos a estar leyendo un poquito esta este chat vamos a estar al pendiente mañana mañana jueves como todos los jueves tenemos meditación guiada a las 12 del día en Abacentro de los Ángeles Boutique Esotérica Angelical muchas gracias por acompañarnos les mando muchos saludos un abrazo fuerte las hermanitas Costa gracias por su paciencia y por estar con nosotros acompañándonos y permitiéndonos entrar en contacto con todas las personas aquí voy a etiquetar el centro Abacentro de los Ángeles para que puedan visitarnos y también les dejo mi número celular para que si tienen alguna cuestión particular o requieren alguna cita estoy trabajando a distancia y también tenemos la botica esotérica abierta muchísimas gracias por su atención espero que hayan disfrutado mucho este momento espero que hayan estado contentos sintiendo la energía de la Reina de los Ángeles para mí es mucha paz mucha calma me ha ayudado muchísimo estos días de tanta presión y tanto estrés y de verdad conéctate con la parte femenina conéctate con alguna entidad femenina conéctate con algún sagrado femenino para mí para mí hoy es la Reina de los Ángeles para mí hoy es la Reina de los Ángeles para mí hoy es la Rosa Mística y a través de ella con los Ángeles así que te recomiendo muchísimo entrar en contacto con esta luz y con esta energía te agradezco infinitamente tu paciencia y que hayas estado con nosotros en este pequeño ritual de amor y de sanación y que hayas pedido por todos aquellos que están enfermos conmigo muchísimas gracias y si tienen alguna petición que hacer cuando veas este video ponla por aquí seguramente va a llegar un poquito de esta luz a todos y cada una de las personas con las que tú quieras compartirla muchas gracias yo soy Maya Olvera de Abacentro de los Ángeles estamos aquí en Expo Encuentro Medicina Tradicional y Terapias Complementarias muchísimas muchísimas gracias muchas bendiciones a todos que Dios la Reina de los Ángeles y los Ángeles las sigan acompañando guiando y fortaleciendo en cada momento hasta la próxima un saludo Gracias.